Récord 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 HDZ Para toda la gente que está necesitando en este momento una salida requeremos salida del dedo de la santiapadre de la ciudad de Lodifrón Récord Quiero pedirle perdón por todo lo que he causado sé que cruzaré cuando me estaba llamando pero intento entregarme y excusarla refugiarme para decir que ese modo es el mismo tiempo para dejarme yo sé que quiero irte a mi vida en la cita por pasar ese dolor haciendo rojo en la esquina pero intento hacer mi vida y perdón es mi intención lo sabía, lo sacía y cegado estaba yo pero quiero irte a esta vida y prender con mi esperanza me levanto con fuerza como un dios de la enseñanza ayúdame señora a perdonar a quien herir y que puedan perdonarme por todo lo que yo fui sé que esto no es tan fácil pero tampoco inclusive y de haber conocido para mi fue algo increíble y al llorar es mi presencia ahí ya me di cuenta de lo hermoso y lo lindo que será tenerte cerca perdóname señor, perdóname mi Dios por todo lo que causé dentro de tu corazón perdóname señor, perdóname mi Dios sé que estaba muy solo y no entendía de tu amor perdóname señor, perdóname mi Dios ayúdame mi Dios ayúdame entender tus palabras por favor perdóname señor, perdóname mi Dios yo quiero caminar contigo, dame tu emoción pide que me ayude, me levantes con poder lléname de tu presencia porque no quiero volver al pasado donde estaba, donde mi cuerpo perdí llévame tu gloria en gloria con lo que no vencés crecer con tus palabras es lo que quiero hacer no se derraste a mis planes y mucho menos caer solo a ti me agradaste hiciste renacer del desierto me sacaste cuando mismo agradecés en mi forma de agradecer lo que haces por mi alma sin ti no sabrás que hacer y no encontraré a la calma en la palma de tu mano siento que estoy a salvo eres mi mucho verano y por eso yo te alabo fracaso las derrotas lamento y desilusiones no son nada comparado con todas tus bendiciones me siento temor de vida cuando dejo a la reunión todos en la familia elevamos oraciones ayúdame Dios si mi alma desfallece ayúdame Dios si mi vida sin ti perece ayúdame Dios que todo se desvanece y solo tu palabra por los hilos desvanece ayúdame Dios si mi alma desfallece ayúdame Dios si mi vida sin ti perece ayúdame Dios que todo se desvanece y solo tu palabra por los hilos permanece cantame un canto baile me di de canticos nuevos de tu amor quiero saciarme llenarme de tu fuego ayúdame Dios por favor yo te lo ruego ayúdame Dios por renuncio a mi ego Señor esta canción solo quiero renuncio a mi corazón solo a ti voy a entregarte cantaba tu dirección pero ti me encontraste y todos mis pecados en la lucha no paraste no el amor de Dios es agradable es amor para mi chulo por eso que yo me salvo y cales a mi convocada porque gracias a el a su compañero le restimo el amor yo ayúdame Dios ayúdame Dios la bendita valión ayúdame Dios ayúdame Dios ¡Gracias!